Fancy Caps en Bridgefield, Delaware está buscando trabajadores para tecnólogos de irrigación, jefes de equipos para cortar césped y obreros en general. Diseñamos, construimos y mantenemos paisajes únicos para clientes de todo del Marva. Esto incluye diseño, sembrado, césped, riego e iluminación del paisaje. Estamos buscando personas calificadas, trabajadoras y confiables que puedan trabajar en un entorno acelerado y que se sientan orgullosos de su trabajo. Ofrecemos salarios competitivos, vacaciones y beneficios.